Y lamentable el accidente de tránsito que se produjo en una estación de servicio en Ciudad del Este. Un hombre estaba cargando combustible en su moto y fue atropellado por un automovilista. En la imagen del circuito cerrado se lo ve por varios segundos a Elvio Amado Fernández de 58 años. El hombre acostumbraba a utilizar este surtidor del barrio San José. Al mismo tiempo, otros conductores también estaban siendo atendidos por los playeros. Pero repentinamente, el hombre fue embestido por una furgoneta Toyota guiada por Antonio Benítez Leiva de 53 años. El motociclista fue auxiliado hasta el Hospital de Trauma de Ciudad del Este, donde se confirmó su deceso. Benítez sostuvo que no le respondieron los frenos de su vehículo y por eso se lo llevó por delante. El autor también chocó contra un auto que estaba al mando de Delcy Magdalena Larcón de 46 años. El conductor del rodado dio negativo al Alcotés.